hola en la primera parte de este tutorial conociste los componentes de un pc de escritorio ahora vamos a tomar acción y realizaremos un mantenimiento completo a este pc este gabinete utiliza tornillos que se pueden retirar de forma manual sin necesidad de utilizar un destornillador otro elemento imprescindible es disponer de un destornillador existen distintos tamaños grandes medianos y pequeños cualquiera de ellos te va a servir siempre y cuando sea tipo estrella también conocido como philips comenzaremos desmontando la fuente de alimentación la cual está sujeta por cuatro tornillos esta es la parte trasera del computador donde se oculta todo el cableado aunque no sea visible es muy importante mantener una organización adecuada utilizando precintos la gestión de cables no sólo es importante en la parte frontal que es visible sino también en esta área trasera que no se ve la mayoría de los gabinetes modernos cuentan con una sección dedicada para ocultar la fuente de poder y los cables desconectamos todos los cables entre ellos el cable 24 pines que va conectado a la tarjeta madre el cable eps cable ps y de la tarjeta gráfica cable de alimentación del disco duro mecánico y el cable de alimentación con conector molex y listo ya hemos retirado la fuente de alimentación es de la marca gigabyte modelo p 750 gm de 750 watts y certificación plus gold en caso de poseer una fuente normal debes retirar todos los conectores en las partes del equipo vamos ahora dentro del computador y retiramos la tarjeta gráfica aflojamos los dos tornillos que la sujetan y desconectamos el cable de alimentación es importante recordar que sin este cable la tarjeta no recibirá corriente y no mostrará imagen tenemos que ubicar un seguro que tiene la tarjeta madre para poder retirar la tarjeta de vídeo es un poco difícil a veces encontrar el seguro sobre todo con este fan cooler que tiene un tamaño bastante considerable e impide ver dicho seguro listo se trata de una tarjeta madre de la marca gigabyte rtx 3050 gaming oc de 8 gigas esta tarjeta de vídeo se le puede realizar overclock es decir aumentar la frecuencia y voltaje para poder lograr un mejor rendimiento en las aplicaciones y obtener más fps en juegos en nuestro curso de armado de pc gamer y profesionales podrás aprender todo lo referente a las partes más nuevas de este tipo de equipos y sacarle el máximo provecho a tu hardware procedemos a retirar el fan cooler este modelo es el deep cool a s 500 plus se trata de un fan cooler potente ideal para refrigerar al procesador en caso de querer realizar overclock al igual que la tarjeta de vídeo a este procesador amd ryzen 5 7600 también se le puede aumentar la frecuencia y voltaje para sacarle más provecho pero esto es un procedimiento que si bien es cierto es fácil si no se tienen los conocimientos o el cuidado necesario puede dañar tu equipo en este curso solo nos enfocamos a realizar el mantenimiento y limpieza al equipo este fan cooler posee dos ventiladores que están fijados con un mecanismo de ganchos y se pueden liberar haciendo algo de presión se salió uno vamos a colocarlo nuevamente ahora buscamos el destornillador y aflojamos los dos tornillos del disipador de calor ambos ventiladores están cableados y van conectados a la tarjeta madre el disipador de calor también posee un cable ya que posee iluminación rgb ahora vamos a limpiar la pasta térmica que está sobre el procesador los procesadores generan muy altas temperaturas en el caso de este procesador llega rápidamente a los 100 grados centígrados y para contrarrestar este calor la pasta térmica permite una transferencia de calor eficiente desde el procesador hasta el disipador de calor y este a su vez es enfriado por ambos ventiladores podemos utilizar algodón y alcohol limpiamos la superficie del procesador y luego la del disipador además para una mejor limpieza voy a utilizar una toalla que viene con la pasta térmica noctua la abrimos y puedes ver que es una toalla húmeda con algún solvente especial debemos limpiar hasta que ya no queden residuos ahora vamos a retirar las memorias ram la tarjeta madre posee unos seguros en cada una de las ranuras donde van insertadas las memorias y debemos liberarlos haciendo presión hacia abajo luego podemos retirar las memorias estas memorias son de la marca pni ddr5 y cada una es de 16 gigas para un total de 32 gigas el modelo es xlr8 o accelerate y son rgb hoy en día la gran mayoría de componentes tienen luces rgb procedemos a limpiar los contactos con un algodón y alcohol isopropílico por ambas caras también podemos utilizar limpiador electrónico pero este es un poco más costoso que el alcohol no tienes de qué preocuparte si cae limpiador electrónico o alcohol sobre la tarjeta madre ya que no va a ocurrir ningún daño ahora vamos a revisar la unidad de almacenamiento donde está instalado el sistema operativo vamos a utilizar un destornillador pequeño y puedes observar que cuenta con un pad térmico este pad se encuentra en perfecto estado porque el equipo es nuevo puedes ver su consistencia como si fuera una plastilina estas unidades mbmi pueden generar mucho calor por lo que es importante que utilicen estos sistemas de enfriamiento para garantizar su rendimiento eficiente y prolongar su vida útil durante años para retirar la unidad mbmi debes presionar o girar el seguro dependiendo del mecanismo que tenga la tarjeta madre la misma es gigabyte de 256 gigas y vamos a aprovechar para colocarle una de mayor capacidad aquí la tenemos se trata una de la marca kingston de 512 gigas estas unidades puedes encontrarlas en capacidades aún mayores 1 terabyte 2 terabytes o 4 terabytes para instalarla correctamente primero debemos insertarla con un ángulo de aproximadamente 45 grados una vez encajada la colocaremos en su posición final y colocamos el seguro esta tarjeta madre al igual que la mayoría de las tarjetas madres actuales vienen con varios puertos m.2 para poder colocar estas unidades mbmi son mucho más rápidas que las unidades ssd de estado sólido y discos duros hdd vamos a retirar este disipador y ver con qué nos encontramos tenemos dos puertos y el disipador cuenta con dos pads térmicos vamos a colocar la unidad de 256 gigas que habíamos retirado anteriormente y la colocamos como unidad mbmi secundaria colocamos el disipador de calor y uno de los pads térmicos ya se le ha retirado el plástico protector el otro lo tiene colocado aún vamos a colocar el disipador y nos aseguramos que quede bien acoplado ya que si queda flojo las unidades pueden calentarse con el tiempo los pads térmicos tienden a perder sus propiedades volviéndose más rígidos o agrietándose lo que requiere su reemplazo puedes encontrar una amplia variedad de pads térmicos en diferentes tamaños y grosores en tiendas especializadas o en línea aquí encuentras la pila de la tarjeta madre ella es la encargada de energizar a la tarjeta madre cuando está apagada y así poder conservar la configuración del bios y la fecha y la hora para cambiarla puedes utilizar un destornillador y a un lado vas a encontrar un seguro el modelo es cr2032 y la puedes encontrar fácilmente en cualquier sitio donde vendan pilas y colocarla es mucho más sencillo aún la colocas por un extremo luego presionas y entra esta pila nada tiene que ver con la configuración de windows y los programas la pila tiene una duración promedio de 2 a 5 años como máximo y sabremos que hay que reemplazarla cuando notemos que la fecha y la hora de nuestro pc se atrasa vamos rápidamente a explicar las conexiones que van en la tarjeta madre el cable de audio frontal es esencial para que los auriculares y el micrófono conectados en la parte frontal del gabinete puedan funcionar correctamente este conector al igual que los demás sólo puede conectarse en una dirección específica si se intenta conectar al revés no va a entrar este otro conector es para los ventiladores o fan coolers aquí están conectados los ventiladores que se encuentran en la parte frontal del gabinete la función de estos ventiladores es ingresar aire fresco dentro del pc este otro cable es el usb frontal que permite que cualquier dispositivo usb conectado en la parte frontal del gabinete pueda ser reconocido por la tarjeta madre y funcionar obviamente si no está conectado el puerto usb no va a funcionar los cables del front panel que en otro vídeo te voy a mostrar cómo conectarlos el cable usb 3.2 tipo c frontal cable sata de disco duro hdd de 4 terabytes el cable usb 3.2 generación 1 por aquí el conector atx de 20 más 4 pines que es el principal y viene desde la fuente de poder se puede separar y convertir en 20 pines para otro tipo de tarjetas madres esta tarjeta madre es compatible con 24 pines para su correcto funcionamiento este conector suministra voltajes de 3.3 voltios 5 voltios y 12 voltios este otro conector es el rgb del fan cooler esta tarjeta madre posee varios conectores de este tipo y están distribuidos en varios sitios de la tarjeta madre para poder conectar en ella dispositivos rgb como ventiladores sistemas de refrigeración líquida gabinetes etcétera otro conector de alimentación para los fan coolers aquí tenemos conectado los dos ventiladores del fan cooler del procesador se utiliza un splitter o divisor de esta forma podemos alimentar ambos ventiladores con una sola toma debajo de estos disipadores se encuentran los brms que son los encargados de suministrar la energía necesaria para el sistema por eso es necesario una buena disipación aquí el conector eps de 12 voltios que suministra energía directa al procesador si olvidas conectarlo tu equipo es posible que encienda pero no va a funcionar el procesador por lo tanto no verás nada en la pantalla un problema muy común a veces cuando se olvida conectarlo o no se conecta firmemente colocamos el disipador sobre la unidad de almacenamiento y luego la atornillamos ahora vamos a colocar las memorias ram ellas poseen un extremo con más contactos o más largo que el otro así que debemos estar seguros de la posición en la que vamos a colocarlas la colocamos con cuidado y luego ejercemos presión para que entre la memoria vas a escuchar un chasquido te vas a dar cuenta por la muesca o separador que tiene la ranura en la tarjeta madre en el caso de esta tarjeta madre las memorias se colocan en el segundo y cuarto slot es decir se deja un espacio de por medio de esta manera ambas memorias van a utilizar una tecnología llamada dual channel lo que va a permitir que ambas memorias trabajen de forma paralela o conjunta esta información la puedes encontrar en el manual de la tarjeta madre es importante siempre darle un vistazo a dicho manual ahora repetimos el procedimiento con la otra memoria yo